personal, pues precisamente por coincidencias que Dios sabe por qué, Luciana y el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien se le vincula hace ya varias semanas, llegaron al DF por esos mismos días, así que el encuentro era un hecho y se dio. ¿Querían una foto con Yatra? Pues les hicimos una sesión. Efectivamente, ambos regalaron estas postales para el recuerdo de un encuentro que tuvo como broche de oro, que Luciana y Sebastián protagonizan ahora sí juntos y no por dúos de TikTok, el famoso challenge del éxito del cantante, chica ideal. Se calculaba que existía algo más que una amistad entre ambos, luego de este encuentro los rumores crecen como bola de nieve, pero esto no lo podemos saber hasta que uno de los dos protagonistas... Parece empatas, es impresionante, tan amigo tuyo, ¿cómo es Sebastián Yatra, Luciana? Cuéntame por favor. Ay, es un amor, es muy gracioso, es súper amable, o sea, si lo siguen en Instagram y ven sus videos, sus fotos y todo, es tal cual, es un payaso, todo el día está bromeando, pero es muy buena onda, o sea, te transmite bonita energía. ¿Y qué es lo que más te gusta de Sebastián Yatra, para saber? Eso, que es espontáneo, que es así súper natural, te habla lo primero que se le ocurre. Y de su físico, ¿qué te gusta? ¡Tu majo! ¡Qué mañosa! Yo puedo decir que su cariño es bonita, que sus ojitos... No, en conjunto, a mí me parece que se ve atractivo, que se ve simpático. Es atractivo, tienes razón. Bueno, yo también que soy su friend, que soy su amiga. Un ratito, tú le un ratito, por favor, vamos a parar. Primero, Carlón, ¿lo estamos escuchando? Mira, ni yo lo conozco, tengo que decir la verdad, no es mi amigo, pues. Lo único que conozco es este cartón, nada más. Ay, Carlón, choque. ¿Tienes alguna duda que lo conozco? ¿Tú también, Carlón, choque, ustedes? Sí, bueno, yo también. ¡Inalcanzable! Nos va a callar la boca, porque es Tula y Tula siempre, donde sea, saca algo. Gracias, Obi. Ya te conozco. Qué bueno que me conozcas. Mira, me conoces tanto que has querido igualar mi falda morada, pero la trajiste muy clara y tu topla en mi blusa blanca. Es que es así, yo no tengo la culpa, que la nueva hornada quiera imitarme. Exacto. Entonces, mi Sebas, mi Sebas hace tiempo. Sí. ¿Qué pasó? Tula, Tula, Tula y bueno. Ya, miren, le voy a dejar. Y mira, videíto. ¡No! ¡No! ¡No, no, maravilla! Yo te calculo con pruebas. Adelante, señor director. No te creo. ¿Conoces? No te creo. ¿Cómo están? Como siempre, el programa me dice, Tula, por favor, tú tienes que ir a entrevistar a los mejores. Y obviamente, el día de hoy tengo un muchacho que solo tiene 24 añitos, señora. Él es Sebastián Yatra. ¡Chicas, un grito! ¡Qué amor! Muchas gracias por esa introducción tan bonita. ¡Ay, no! De estar aquí en Boca de Todos, de estar de regreso en Perú. ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? Mujeres por el ambiente. Este hombre es de los míos, comió su rico cú. ¡Pastor, por favor, corten ya! ¡No quiero ya! ¡Pero por qué, Tulita, queremos seguir viéndote! Es que era una muestrita, amiga, y eso que no te mostré el video donde me hace barra. ¿En serio? ¡Atrájate! ¡Atrájate!